Bueno, Matías, gracias por recibirnos aquí en La Mutual. Contanos un poquito cómo vienen trabajando en este primer tiempo, en esta primera etapa aquí en Ampro. Y bien, gracias a Dios, bien. Estamos muy contentos por la primera etapa que estamos pasando acá, primerizo en esta localidad. Nosotros somos de los urgentes, tenemos nuestra casa central ahí, tenemos filial en Cruz Alta y filial en Arteaga. Y esta sería nuestra tercer filial. Así que bueno, contentos por los primeros pasos. Ya hemos hecho varios trabajos, varias operaciones con varios clientes. Así que bueno, muy contentos. En el momento de la apertura habíamos hablado con los chicos, con Gerardo. Y bueno, nos decían que tenían muy buenas expectativas de poder trabajar bien aquí en Amtron. ¿Eso se va cumpliendo en esta primera etapa? Por suerte sí, gracias a Dios sí. El primer impacto fue bastante bueno. Hemos hecho varias operaciones con préstamos personales, con créditos también de turismo. Varios convenios de préstamos en soja. Y bueno, gracias a Dios, como te decía antes, el impacto fue bueno y estamos todos muy contentos. Recordame un poco el abanico de distintas opciones y servicios que brinda la Mutual. Tenemos todo lo que es caja de ahorro en pesos, en dólares también. Tenemos ahorro a término, donde cualquier ahorro que ustedes puedan venir a traer tiene un cierto estímulo a 30, 60, los días que ustedes quieran. Tiene su estímulo y después se puede renovar, se puede extraer, se puede agregar. Tenemos ayuda en cuotas, lo que es créditos personales, también convenio en soja. Y tenemos la parte de turismo, que se puede hacer viaje a cualquier destino del país, internacional, nacional, y siempre con financiación en 10 cuotas fijas. De la primera hasta la décima, el mismo monto. ¿Préstamos personales? Que recién hablábamos fuera de cámara, antes de arrancar la nota. ¿Hay algún monto preestablecido? ¿Eso depende de los ingresos? Todo depende de la justificación de ingresos que tenga cada uno. Y bueno, desde ahí se ve. Estamos largando varios créditos ya, así que para que la gente se quede un poco tranquila, porque por ahí cuando nosotros exigimos algunos requisitos ya empiezan a dudar, pero no son tantos los requisitos que pedimos. Y gracias a Dios la gente lo acepta. Y ya hemos hecho varios y la gente se fue contenta, gracias a Dios. El otro día hablábamos con Gerardo también de la posibilidad quizás de tener menos requisitos y quizás una tasa más conveniente de lo que por ahí se maneja hoy en el mercado para la persona que quiera solicitar un préstamo. Exactamente, nos manejamos ahora con una tasa preferencial hasta 18 cuotas y tenemos también hasta 24, pero hasta 18 cuotas es una tasa muy conveniente porque es más, hasta está más baja que en las otras filiales y en nuestra casa central. Como somos primerizos en esta localidad, queremos ver la manera de atrapar un poco de clientes y venimos con una tasa más baja. ¿Y los préstamos tienen algún destino específico o la persona se lleva el dinero y lo usa para lo que lo necesite? Exactamente, la persona lo usa para su necesidad. No tiene ningún tipo de requisito. Nosotros no pedimos ningún tipo de requisito. Por ahí preguntamos para qué se necesita o eso. Nosotros en la planilla de solicitud lo preguntamos, pero después la persona hace lo que quiere con su dinero. Caja de ahorro en pesos, caja de ahorro en dólares y dinero a término que recién me mencionabas. ¿Eso ustedes ya lo venían trabajando en otras sucursales y lo implementaron aquí también en Ampro? Sí, es lo que tenemos ya desde hace años en todas las sucursales y en la casa central nuestra. También en nuestra casa central tenemos el servicio de caja de seguridad, que no es un detalle menor, no la tenemos en las filiales, pero sí la tenemos en nuestra casa central. Bueno, entonces la gente que venga hasta acá, hasta la oficina, y hay mucho para informarse y para averiguar, ¿no? Exactamente, ahí ya sabe la dirección nuestra, así que lo esperamos cuando quieran. Estamos de 9 de la mañana a 2 y media. Por ahí abrimos un poquito más tarde por el tema de que venimos de los urgentes y por alguna cosita se retrasa el viaje, pero de 9 de la mañana a 2 y media estamos de lunes a viernes. ¡Gracias!